Tú tienes miedo de matar, oh no, no Tu destino debes enfrentar Si quieres ser el rey, tienes que saber Cuánto tiempo más te harán en ti, en ti tono Tu Dios, tu Dios No esperes, no esperes nunca El sol, el sol Tu Dios, tu Dios Sin él tendrás que decirle adiós Hoy te das cuenta y no volvés Este viaje es la dobleza de ti, en ti tono Tu quieres ser el rey, no quieres saber Cuánto tiempo más te harán en ti, en ti tono Tu Dios, tu Dios No esperes nunca El sol, el sol Tu Dios, tu Dios No esperes que decirle adiós Tu Dios, tu Dios No esperes que decirle adiós Tu Dios, tu Dios No esperes nunca, el sol, el sol Tu Dios, tu Dios No esperes nunca, el sol, el sol Quiero decirle adiós